Para el bloco les es un gusto, estamos conversando con el presidente de la Federación Deportiva Peruana de Levantamiento de Pesas, el señor Renzo Mangiari, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Bienvenido, ad portas ya de la inauguración de este evento tan importante para las pesas en Lima. Es un evento, el más importante de la historia del deporte peruano, en cuanto al evento mono federado, mono deportivo, es el evento mejor organizado en la historia de la alterofilia mundial, en palabras del doctor Tamás Ayán, de quien estoy profundamente agradecido por su indiscutible apoyo y confianza en la gestión que tan humildemente me tocó liderar. ¿Cómo logran la sede de este importante certamen deportivo? Bueno, eso responde a una lógica técnica, tenemos el mundial del próximo año y el mundial del 2020, en ese sentido inicialmente la idea era que otro país pudiera organizar el Grand Prix, finalmente no se hizo, quedó a disposición. Había el mundial de fútbol de este año, en el cual eran un poco más de 100 millones de soles, si mal no recuerdo, que no fueron utilizados. No hay por gestión que la que no se hace, solicitamos, justificamos y nos dijeron, sí, es viable. Entonces, a partir de esa disponibilidad de viabilidad o comunicación de viabilidad, perdón, comunicamos el IWF y enos aquí, enos aquí en el evento más importante en la historia del deporte peruano. Y justamente esa respuesta es la que responde a muchas críticas, porque decían cómo la Federación Peruana del Levantamiento de Pesos va a organizar un evento de tan magnitud y tanta inversión, ¿no? Y bueno, la respuesta ya está en lo que usted nos dice. Sí, a ver, aparte es que es una pregunta que se haga diario, ¿no? Yo creo que es muy común en el Perú criticar aquello que no se sabe, ¿no? No, nadie criticó el Mundial del Fútbol, nadie criticó que la sede se haya caído. Y lo que yo he hecho ahora, con el equipo que tengo a bien liderar, es demostrar que se puede solicitar un fondo adicional, que hay un precedente legal, que las demás federaciones pueden tener acceso próximos años a tener esta clase de eventos. Ustedes están viendo la magnitud de esta clase de eventos. Tienen la participación de los mejores atletas a nivel mundial. Entonces, el legado que va a quedar para la Federación, la proyección administrativa, la proyección deportiva, la justificación técnica. Entonces, yo hago la repregunta, ¿qué especialista en halterofilia ha criticado este evento? Al contrario, entonces, yo les invito a que formen parte de esta gran fiesta a nivel mundial. Y vean que el desarrollo del deporte pasa por una gestión articulada de eventos deportivos, por el aprovechamiento de diversos recursos y bienes del Estado puestos a disposición del deporte. En ese sentido, cualquier duda, yo siempre estoy a disposición de todo el mundo para poder aclararla. Porque, como han podido ver de las propias palabras del doctor Tamás, que nos hayan el mejor evento del terrofiria organizado en la historia de nuestro deporte. Es la primera vez que organizan, absoluto. Porque ya anteriormente han organizado eventos mundiales en categorías menores. Así es, así es. Efectivamente, nos han dado la experiencia y con esto consagramos el cenit de esta clase de organizaciones deportivas. Entonces, más que bienvenidos a ustedes, agradecerles infinitamente la presencia que hayan podido estar aquí con nosotros. Porque nos permiten hacer eso. Pier de Cubertán, el fundador del Movimiento Olímpico Moderno, decía lo mejor que tiene el deporte es que hace realidad los sueños. Y ustedes permiten materializar esa realidad. Exponer al mundo y al Perú ese sentimiento de más de cuatro años de esfuerzo constante en un ciclo olímpico de los deportistas para que esos sueños sean realidad. Gracias nuevamente por permitirnos llegar al corazón y a las casas de cada uno de los peruanos. Y a nivel mundial, más de 40 medios de prensa acreditados. Y ESPN, Grupo La República, Grupo ATV, Routers, AS, La Liga, Caracol, Barber. Más que bienvenidos ustedes también por estar con nosotros. Sean parte de esta fiesta histórica. Muchísimas gracias. Lo que estoy viendo también es que no hay un monopolio y están dando la oportunidad que todos los medios transmitan. Y eso es muy positivo también para el deporte de las pesas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Entonces, si no masificamos, si no diversificamos y no descentralizamos, las pesas no van a trascender. Y esa es mi misión como presidente. El próximo año culmina mi periodo y dejo a ese delegado para las próximas juntas directivas que vengan. Pesas, trascendental. Pesas, histórica. Pesas para todos y por todos y para todos. Señor Manjari, ahora, en lo que respecta a la delegación peruana, usted ha señalado que es la gran oportunidad para poder acceder a Tokio 2020. ¿Qué necesitan los deportistas peruanos para lograr ese objetivo? Tokio 2020, el gran objetivo del deporte peruano. Tokio 2020, la posibilidad que Shoyli Maywe y David Valdales están ahí. Tienen que mantenerse como los mejores por continente y este evento les va a permitir eso. Ese es el beneficio directo para ellos, como deportistas, la posibilidad de acceder a Tokio 2020. Y nosotros como federación tenemos la obligación de brindarles esas posibilidades. Entonces, Dios mediante, van a hacer sus seis movimientos y Dios mediante, van a seguir acumulando puntos para Tokio 2020. Si logran medalla, automáticamente podríamos decir que están clasificados. Es una posibilidad. Sí. Y espero poder compartir con ustedes esa maravillosa noticia. Sería, en palabras de Piercubertán, el deporte hecho sueño, hecho realidad. ¿Qué deportistas mundiales se están dando cita en el Grand Prix de Lima? Tienes, por ejemplo, la presencia de hasta el momento Oscar Figueroa, CJ Cumming de Estados Unidos. Tienes Lady Solís, el deportista también de Colombia, Mosqueda. Y así van sumando estrellas de Rusia, estrellas de China, estrellas de Turkmenistán, Uzbekistán. Es maravilloso poder saber que nuestros deportistas van a competir de igual a igual, de poder a poder, con lo mejor de lo mejor. Lo que hace algunos tres, cuatro años, porque la mayoría son jóvenes, son muy jóvenes. Los veían como ídolos inalcanzables. Están compitiendo en el mismo nivel y categoría. Eso es progreso, eso es desarrollo y que me permito dejar como ligado para la federación con todo el equipo que han tenido a bien acompañar. Claro, bueno, y además también el público va a poder expectar gratuitamente este tipo de eventos deportivos que son muy importantes para el desarrollo de las pesas peruanas. Completamente gratuito, 8 y 9 y 10 de noviembre en el Coliseo Eduardo Dibos. Las entradas se entregan en boletería de Coliseo Eduardo Dibos, número de DNI, DNI de físico, con el nombre se apunta y se le entra a la entrada. Ahora, en cuanto a la estructura de la Federación Peruana de Levantamiento de Pesas, en este momento, ¿cómo están organizados? ¿Cuántas ligas tienen? ¿Cómo se han ido desarrollando en ese sentido? Más de 12 ligas a nivel nacional, ok, aproximadamente más de 60 clubes a nivel nacional. De esa manera, permitimos descentralizar el deporte peruano, el deporte de levantamiento de pesos en todo el país. Adicionalmente a eso, bueno, tenemos una junta directiva y una asamblea de bases. De hecho, se pasa, tenemos la asamblea ordinaria este 9 de noviembre, en la cual vamos a terminar de dar a conocer estos puntos. Un tema es la organización de eventos y otros son mis obligaciones como presidente de la federación, que siempre hay que cumplirlas. En ese sentido, estoy muy contento porque tengo respaldo unánime, mayoritario, de las bases en esta gestión que se ha podido realizar. Usted es gestor deportivo, lo escuché decir, y en esta oportunidad quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merece lo sucedido con el programa PAT? Sí, lo que pasa es que justamente me han hecho esa pregunta varias veces. Cada historia de deportista de federación es muy particular. El retiro del PAT tiene que obedecer y, de hecho, entiendo que obedece a una circunstancia particular de cada atleta. Siempre se tiene que priorizar el bien superior, el interés superior al deportista. Y en ese sentido, espero que las decisiones tomadas por el IPD, por el equipo del CMD, siempre sean en favor de ellos, porque siempre han demostrado una actitud en favor de los deportistas. En ese sentido, pido o hago un llamado al gobierno de siempre buscar la unidad en el deporte. Lo mejor que tiene el deporte es que genera identidad. Y la identidad genera ciudadanía. Y en la medida que formamos ciudadanos, este país no tendrá ningún tipo de comparación en cuanto al nivel de excelencia que vamos a lograr. Entonces, por ahí va el tema, ¿no? Tiene que hacer un análisis suscitado, sesudo, individual, programático, debidamente justificado, técnicamente expresado, fundamentado, para ver cada caso de un deportista. Porque cada deportista es un sueño, es una vida puesta a disposición en el país. Y ese análisis tiene que ser el adecuado. ¿Cuántos deportistas están en el PAT, de pesas? De pesas hoy por hoy tenemos unos 12 deportistas en el PAT, ¿ok? Pero siempre se va moviendo, va rotando. Porque va para menos, o sea, aumenta el nivel de apoyo, disminuye el nivel de apoyo. Porque el deportista no es de fierro. Sus cenis deportivos siempre es así, es ondulante. Entonces, a partir de esa premisa, siempre se busca ayudarlos. A veces el PAT no lo favorece, pero buscamos otras formas de apoyarlos. Y ellos les pueden dar la razón de eso. Entonces, nunca se ha dejado apoyar a un deportista de pesas, de una u otra manera. Yo mismo, de mi propio ejercicio profesional, los he apoyado. Porque yo sé lo que es tener que compartir un sándwich a medias para simplemente llegar a competir y buscar un resultado después de tanto esfuerzo. Entonces, como les dije, yo estudié y becado por ser deportista. Sé lo que significa hacer eso. Claro. Ahora, ¿cuál es la situación de Hernán Vieira? ¿En qué sentido? Él estuvo lesionado en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. ¿Cómo ha sido la evolución de su salud? Tuve una lesión en el hombro, también en la pierna. Ha ido evolucionando satisfactoriamente. Entonces, esperemos que Hernán logre esa recuperación. Al igual que no solamente Hernán, porque a mí no me gusta personificar el tema federativo. Todos los deportistas, ¿no? Hay deportistas que yo también les pediría que centre su atención. Tiene esa mea latencia. Medalla de bronce nunca antes conseguía en las tres modalidades. Arraque en Bionni total en Las Vegas. Analiza la riaga, medalla de plata. Que sale del colegio de sede. Estrellas a la riaga, medalla de bronce también. Dos bronces. Entonces, hay que centrarnos siempre en el futuro del deporte. En la producción deportiva. En acogerlos de la mejor manera. Entonces, sí. Y hoy por hoy, lo más importante para Ojos del Mundo es este evento, el Grand Prix. Y les pedimos que nos permitan seguir haciendo esa difusión tan maravillosa que nos vienen apoyando. Así es. Luego de esta competencia Copa del Mundo a nivel mundial, ¿qué es lo que viene para la Federación Peruana ya? Para culminar el calendario del año 2019. La Copa Iberoamericana, Copa Tamasayán y los sudamericanos en Argentina a fin de año, en diciembre. Las elecciones ya están definidas. Sí, correcto, efectivamente. Ya. Y aparte, bueno, la delegación que vamos a observar en este Grand Prix de Perú, ¿será la misma o va a ir modificándose? Va a ser muy similar. Va a ser muy similar. Porque algunos, por la edad o por el tema de edad, por el tema de división de peso corporal, tal vez no van a competir. Pero básicamente va a ser un 90% similar. Bueno, aparte de las demás categorías juveniles que no compitan acá en el Grand Prix porque son sub-17, sub-15, etc. que van a tener que participar en Argentina. Ahora, en cuanto a la parte técnica, ¿cómo la están manejando? ¿Quiénes lo integran? El jefe de la unidad técnica es el señor Juan Segura Sandoval. Ha sido ex atleta de la federación y ahora es el jefe de la unidad técnica. Tienes al profesor Aymer Orozco, a la fisioterapeuta Marcelo Orozco y al entrenador Alejandro Orozco. Además, tienes al psicólogo, al doctor Manuel Lama. Es un equipo multidisciplinario que está dando resultados de primer nivel. Las medallas en el mundial las habló por sí solas. Claro. Justamente, el reflejo de una medalla se gana en el entrenamiento. Así es, así es. Entonces, la competencia solamente es el resultado de un largo entrenamiento. Y la medida que el atleta cumple su programa conforme se le ha solicitado, se le ha establecido, va a tener todas las posibilidades de lograr esas metas. Hoy por hoy estamos haciendo un cambio importante en la federación deportiva para el levantamiento de pesas para bien, para mejor. Y agradezco a todos los que han tenido que formar parte de esto. Ahora, antes y después, gestiones directivas anteriores, gestiones directivas actuales. El equipo multidisciplinario, la laboratoria de la federación ha permitido esto. Bien. Muchas gracias por esta entrevista. Estamos justamente saliendo en vivo en estos momentos. Para el bloco les es un gusto. Así que muy agradecida por haber dialogado extensamente con nuestro blog vía el Facebook en esta oportunidad. Y bueno, felicitaciones por esta organización y que sea un éxito el Gran Prix de Lima 2019. Gracias a ustedes por permitir compartir esto. Y les repito, síganos y vean que los sueños de nuestros aportistas hacen realidad este 8, 9 y 10 de noviembre en el Coliseo Eduardo y Vos en San Borja. Están más que invitados. Se darán completamente gratuitas. Gracias a ustedes y no les es un gusto. Muchas gracias.